Miles de personas en San Diego sufren de una adicción, dependencia que llega a costar la vida a cientos de personas cada año en esta región y afortunadamente existe apoyo para tratar este problema. Vamos en vivo con Marco Serrano que nos habla de opciones. Buenas noches, Marco. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Esta es la historia de dos hombres hispanos que lograron cambiar su vida precisamente utilizando estos programas que están al alcance de quien crea los necesite. Escuchemos. La mitad de su vida, Roberto la perdió entre el alcohol y las drogas. Ya estaba a punto de ser enviado cinco años a la cárcel cuando pidió ayuda para tratar su enfermedad. Y estando en un programa, me salvó la vida. Armando también le ha dado un giro a su vida. Ambos están en un centro de rehabilitación para adictos. El alcohol y las drogas no es el lado mejor que hay porque esta enfermedad nos pone muy ciegos a nosotros. Como ellos, en el condado de San Diego cada año se admiten a unas 12.000 personas a clínicas de rehabilitación. El problema principal es el consumo de metanfetaminas. Para el Departamento de Salud del Condado es importante contar con decenas de estos centros donde se ofrece una variedad de tratamientos con el fin de mejorar la salud pública y las consecuencias negativas de vivir con una adicción. Estuviera en la cárcel o si no, muerto. ¿Y eso es por qué? En las calles. Existe una línea de apoyo para quienes deseen iniciar tratamiento. Los programas a cargo del condado son gratuitos o de muy bajo costo. Puede elegir un centro de internado de varios meses o bien acudir solo durante el día. En algunos casos incluso puede seguir con su empleo y otras obligaciones. Marcando al teléfono que ve en pantalla recibirá más detalles de ayuda inmediata si así lo requiere. El programa y el centro me han dado la información para darme cuenta de que sufro de una enfermedad. Si no logró anotar el teléfono de esta línea, la línea de crisis del condado, puede llamar a un segundo número. Es un número muy sencillo, el 2-1-1. Están disponibles las 24 horas del día, incluso tienen operadoras en español. Es lo que tenemos, Pedro, de regreso contigo al estudio. Marco, gracias. Gracias.